Con esto hemos llegado al final. Hasta aquí los 8 ingenias. Recordamos que ahora afuera vais a poder este me ha gustado, yo quiero saber más del otro. Ahora afuera tenéis un par de horas para estar con ellos, para preguntarles. Y antes de acabar, me gustaría que volviera a subir Julio un momento para que diga, como uno de los grandes organizadores y responsables de todo esto, para que cierre un poco el acto y nos diga unas palabrillas. Ya llegamos a estas alturas, es muy tarde, no vamos a estar mucho más, que estaréis deseando tocar los ingenios. Pero lo que yo quería transmitiros es, primero, que después de dos años, tres años pergeñando esta idea, cuando a Araceli se le ocurrió esto, hace, pues cuando estábamos planteándose el máster en Ingeniería Industrial, parece increíble que ya hayamos conseguido llegar hasta aquí y hayamos, gracias a toda la participación de todos vosotros, hayamos sido capaces de ver esto, lo cual es, se me ponen los pelos de punta solo de pensar lo que hemos sido capaces de hacer entre todos. Y yo lo que quería transmitiros es que esto, sobre todo, es una apuesta institucional. O sea, que la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid apuesta por este tipo de iniciativas. Esto es lo que queremos hacer. Queremos, si veáis nuestra misión, si os metéis en la página web, básicamente podríamos resumirlo en que queremos formar excelentes ingenieros. Y esos excelentes ingenieros, pues primero son sólidos técnicamente, como creo que se ha demostrado, pero también con unas habilidades personales y profesionales y con una responsabilidad, que es lo que hemos querido intentar trabajar también con esta asignatura. Y hemos querido hacer esto más allá de las clases. Algunos lo habéis dicho, es posible que al final las cosas funcionen después de tantas horas de teoría, después de tantas clases, que no solo han sido teoría, pero bueno, después de tantas actividades convencionales, es posible. Pues eso es lo que queríamos, hacerlo de otra forma, complementariamente. Al final, el lema del ingenio ha sido aprender haciendo. Y hemos aprendido haciendo todos. Habéis aprendido vosotros, hemos aprendido los profesores, todos hemos ido aprendiendo en el proceso. Y ese aprender haciendo, pues era la clave del asunto. Que al final salgáis de aquí, salgamos todos, habiendo vivido las cosas de una forma y que se nos quede un pozo que luego, cuando vayamos a trabajar en nuestra empresa, la que montéis, en la que trabajéis para otro, en la organización que sea, hayáis vivido que se pueden hacer las cosas de otra forma. Que trabajando en equipo se llega más lejos, que se puede comunicar eficazmente, que se puede crear, que no todo está inventado, como habéis dicho algunos, y que eso no sea una cosa que alguien os ha contado, que habéis leído en una revista de la escuela o que se ha puesto ahí en un lema gigante a la entrada, sino que lo habéis experimentado vosotros. Y ese era el objetivo de estas asignaturas. Enfrentándoos a retos que seáis capaces de crear, de imaginar y de construir cosas posibles. Si queréis, muy brevemente, los objetivos que creo que, como han ido saliendo, pues así, me voy a apoyar en lo que habéis ido presentando para que veáis que lo que tratábamos de conseguir, pues yo creo que en buena parte se ha logrado. Lo primero que queremos en esta escuela es que tengáis un conocimiento sólido. Y creo que es obvio, la bici esta que hemos estado probando, sin un conocimiento sólido, no funcionaría. Nada de lo que habéis presentado sería viable sin ese conocimiento sólido. También queremos que os plantéis ante un problema, que lo identifiquéis, que lo formuleis y que intentéis hacer alguna solución, alguna propuesta de solución al problema. Y creo que se ha mostrado en todos los trabajos, por ejemplo, en los productos para la vida cotidiana, pues habéis enfrentado a qué necesitan los mayores y eso es tan amplio y habéis sido capaces de preguntar a los mayores, de identificar qué es lo que necesitan y de proponer soluciones reales a sus problemas. Con un proyecto, todos son proyectos, desde proyectitos pequeñitos, cosas muy, muy pequeñas, el dispositivo ese suministrador de medicina hasta la propia fábrica de cerveza, todo con un proyecto, con lo cual creo que está claro que lo habéis sido capaces de hacer en un proyecto, incluso muchos de vosotros con algunas ideas de negocio. Estáis planteándoos, algunos habéis pasado a la siguiente fase de Actúa UPM y muchos de ellos os estáis planteando incluso dedicaros en el futuro profesionalmente a esto. Con investigación e innovación. Ese lema que me ha encantado de no todo está inventado, creo que lo resume muy bien. No todo está inventado y no en todas las cosas está todo inventado, tampoco. Siempre se puede innovar, siempre se pueden poner cosas buenas, lo habéis visto en ese proyecto de máquinas, por ejemplo. Con restricciones. Anda que no ha habido restricciones aquí económicas, el dispositivo ese del oído no lo han contado, pero claro, el tamaño no entra en el oído porque el sensor no existe, en el mercado un precio razonable, un sensor con un determinado tamaño. Hay miles de restricciones, algunos os habéis puesto restricciones económicas también. Esa es la vida, la vida va a estar rellena de restricciones y habéis estado empezando aquí a aprender a hacerlo así. Conscientes de los impactos. Hemos intentado trabajar mucho en la sostenibilidad ambiental y social y conscientes de los impactos no sólo negativos, que es lo que solemos tener en la cabeza, sino también positivos. Muchos los habéis ido viendo cómo vamos intentando resolver problemas y los impactos, muchos de ellos, son positivos. Pero también hemos intentado que os planteéis cuáles son los impactos negativos, cuáles son los problemas ambientales que pueda haber, cuáles son los problemas sociales, los drones, por ejemplo, que acaba de salir. Pues todos somos conscientes de los problemas sociales también que puede haber asociados a cualquier ingenio y en particular, por ejemplo, este. Y por último, trabajando, como decíamos, algunas habilidades personales. Lo habéis dicho también muchos de vosotros, trabajando en equipo. La Fórmula SAE lo ha dicho. Lo más importante, que sin la participación de todos esto no hubiera sido posible. Que si alguno falla, se cae el equipo, se cae el proyecto. Pues trabajando en equipo, comunicando eficazmente. Habéis visto que presentaciones, habéis hecho vídeos, habéis hecho presentaciones en público, que son espectaculares. Los vídeos, alguno de ellos podría ganar más de un concurso. Sois capaces de comunicar con liderazgo. Algunos habéis sido líderes de los equipos, otros habéis ido impulsando los procesos. Creativamente, para qué decir, cualquiera de las soluciones que habéis visto aquí son extremadamente creativas. Y luego con un aprendizaje continuo. Creo que os habéis dado cuenta de que esto, el enfrentarse a un reto, no es una cosa que se resuelva ni en un minuto, ni que sea de una cosa puntual. Sino que tenemos, tenéis que ir trabajando toda la vida, tenéis que seguir aprendiendo toda la vida para poder iros enfrentando cada vez a los retos. Y bueno, pues nada, esto era lo que pretendíamos. Creo que razonablemente lo hemos conseguido y ese razonablemente ha sido fundamentalmente gracias a vosotros, gracias a todos los alumnos que estáis aquí, gracias a los profesores. Los profesores que os habéis involucrado, que os habéis ido implicando, sois conscientes de las horas que habéis echado. Los que no os habéis involucrado, os lo podéis imaginar, pero la dedicación del profesorado ha sido increíble. Y luego también gracias a los apoyos que hemos tenido en algunas de las ingenias de algunas empresas y que en el futuro esperamos también tener. Y la sesión de hoy, gracias al grupo de teatro, que ya no chofer, tú sirves para cualquier cosa con coche y sin coche. Y lo más importante es que el futuro, el siguiente paso, empieza aquí. O sea, esto no ha terminado, esto no es más que el primer paso. El siguiente paso está en la sala de la máquina, podéis visitar ahí todos los ingenios que queráis, pero sobre todo el siguiente paso está en el futuro, vuestro profesionalmente, para que sigáis haciendo las cosas de esta forma y como escuela, para que no sea solo la ingenia, sino que esto vaya impregnando cuantas más asignaturas mejor y todos los planes de estudio. Gracias. Y bueno, pues por mi parte nada más ya. Invitaros de nuevo a salir ahí. Simplemente decir que, bueno, creo que ha sido brutal lo que hemos visto hoy aquí, la diversidad de temas que hemos tratado. En parte gracias, como acaba de decir justo Julio, a tanto a los alumnos, por supuesto, que habéis estado currando aquí como locos, lunes tras lunes, dedicándole todo el año a estos proyectos. Y por supuesto también a un cúmulo, a un sector de profesores que se han atrevido a hacer algo nuevo, algo distinto en la escuela y creo que es muy de agradecer también. Así que bueno, este aplauso, por lo menos de mi parte, es para vosotros. Y en cuanto a mí personalmente, pues bueno, me lo he pasado como un enano. Aquí arriba ha sido genial haber tenido esta oportunidad. Y sobre todo la oportunidad de hacer algo distinto dentro de las paredes de esta escuela. Porque es sobre esto, sobre lo que quiero decir ya de verdad que sí, las últimas palabras. Hay mucha vida dentro de las paredes de esta escuela. Pero hay mucha vida fuera de, a lo mejor, de las clases o de las pizarras. Y sobre todo se lo quería dedicar a los que todavía os queda algún año por aquí, por la escuela, empapaos de todo lo que hay en esta escuela. Empapaos de las actividades, de los departamentos, de las asociaciones brutales que hay con mogollón de gente interesante por detrás. Empapaos a aprovechar todas esas oportunidades que generalmente no se ven a lo mejor, pero que estoy convencido de que son las que al final nos hacen mejores ingenieros. Así que bueno, gracias de corazón a todos y muchas gracias. Gracias al piano, gracias a la iluminación. ¡Nos vemos fuera! Gracias a todos. Gracias a todos.